Hola, ¿cómo están? Hoy es 9 de enero de 2023. Quería hacer este video explicando un poco la situación con las marchas y protestas que han habido el día de hoy en varias ciudades acá de Venezuela por el tema salarial. Hoy ha habido un llamado a paro nacional por parte de docentes, educadores, sindicatos sobre todo, y han hecho marchas de bastante, en algunos casos, de bastante importancia en varias ciudades del país. Recordemos la situación en la que se encuentra Venezuela. Esto quiero contextualizar un poco por qué estas protestas. Recordemos un poco la situación de Venezuela desde el año 2017, que se han hecho, se han arreciado sanciones contra el país que obviamente han afectado el nivel de ingresos de la economía. El país que antes recibía, que tenía un presupuesto anual de 56 mil millones de dólares, esos ingresos y ese presupuesto ha tenido que caer. Hemos tenido años donde ha habido el presupuesto caído a menos de 700 millones de dólares. Esto en parte por esas sanciones y ese bloqueo que se han impuesto a la economía venezolana, que han impedido, por ejemplo, vender petróleo y otros productos a determinados países, o que ha impedido comprar repuestos para hacer mantenimiento y actualizaciones a maquinarias, bien sea de la industria petrolera o bien sea de los servicios públicos. Esto, bueno, Venezuela hasta el año 2011, 2012, 2013, en pleno chavismo, el sueldo mínimo era aproximadamente unos 300 dólares mensuales. Lamentablemente, por estos y otros problemas que ha habido en el país, ese salario mínimo ha caído en determinados años a 2 dólares mensuales. Pasamos años con una hiperinflación tremenda de 10 mil por ciento. Y no es un error, 10 mil por ciento. Y actualmente, aunque la hiperinflación se ha controlado, eso también ha sido a costa de cambiar algunas políticas en el país. Y una de las políticas que se cambió es que cuando había hiperinflación, el presidente Maduro prácticamente todos los meses hacía aumentos de sueldo o daba bonos para tratar de compensar esa hiperinflación. Y esa política se cambió hace dos años, si mal no recuerdo, básicamente haciendo aumentos a los empleados públicos una sola vez al año y sin importar lo que pasara. Este año se nos hizo, el año pasado, 2022, el año que acaba de terminar, en 2022, se nos hizo un aumento de sueldo bastante importante, subiéndose los sueldos que estaban en ese momento como en 7 dólares mensuales, el sueldo mínimo, subió a 30 dólares mensuales. Cuando yo hablo de tantos dólares mensuales, no es que a nosotros los empleados públicos se nos paguen dólares. A nosotros se nos paga en bolívares. Pero la economía está prácticamente dolarizada. Tú cuando vas a los abastos, a los supermercados, a comprar comida, incluso comida nacional, prácticamente todos se venden dólares. Y los que venden en bolívares están cambiando, están actualizando los precios todos los días. Entonces, uno ya está acostumbrado a pensarlo todo en dólares, a presupuestarse uno mismo en dólares, a buscar empleos en dólares, a cobrar en dólares, porque todo el mundo, o sea, el lenguaje que se habla en la calle, en las ventas, los boneros, las tiendas normales, el comienzo de informar, todo el mundo te habla en dólares. El bolívar ha quedado relegado únicamente al cobro de pasaje, de transporte, de transporte público y a algunas que otras tiendas que todavía venden en bolívares, pero como les dije, actualizando los precios casi todos los días. Es por eso que, bueno, el salario mínimo se nos subió a 30 dólares mensuales, al equivalente a 30 dólares mensuales el pasado mes de marzo. La moneda quedó más o menos estable hasta agosto, cuando hubo una devaluación y en el pasado mes de noviembre y diciembre, con las navidades, con las fechas decembrinas, hubo otra devaluación bastante fuerte, haciendo que la moneda cayera de 4 o 5 dólares que estaba costando el dólar en marzo. En estos momentos está costando 18 o 19 dólares. Estamos hablando entonces de que nuestro salario mínimo de 130 bolívares, que ha quedado fijo todos estos meses, era equivalente a 30 dólares mensuales en marzo y en este momento, en enero, es equivalente aproximadamente a 8, un poquito menos de 8 dólares mensuales. Es decir, el valor adquisitivo de nuestro salario ha caído de una forma terrible. El gobierno no habla absolutamente del tema, no hay ninguna opinión al respecto, no se habla, prácticamente no se habla del tema. No hay ninguna información sobre cuándo va a haber, si va a haber aumentos o cuándo los va a haber. Este, lo que sí hemos tenido es que, por ejemplo, muchas instituciones públicas que cobran servicios, por ejemplo, la Cantebe, electricidad, transporte, etcétera, etcétera, la mayoría de ellas han dolarizado sus tarifas. Eso significa que cada vez que aumenta el dólar, aumenta los servicios de electricidad, de cobro de acceso urbano, de telefonía, de datos, de internet. O sea, tanto las empresas privadas como las empresas públicas en estos momentos tienen dolarizados sus servicios, aun cuando los cobran en bolívares, sin embargo, al subir el dólar, sube la tarifa en bolívares que ellos están cobrando. Y bueno, uno, como empleado público, uno se siente terriblemente presionado por todos lados. Hay un periodista que dice, un periodista de venezolana de televisión, que dice que es falso que los trabajadores públicos estén cobrando ocho dólares mensuales, porque si fuera así se hubiera muerto de hambre hace tiempo. En parte él tiene razón, porque por lo menos aquí en Caracas, los empleados públicos, sobre todo los que trabajamos en instituciones, que pagan esa cantidad de dinero, que pagan 8 o 10, el equivalente a 8 o 10 dólares mensuales, esas instituciones saben que no pueden exigirnos ir a trabajar todos los días, porque si lo hacen, sencillamente todo el mundo les va a renunciar. Entonces esas instituciones han llegado a acuerdos, muchas veces bajo cuerda, de decirle a sus trabajadores, venme a trabajar dos días a la semana, o venme a trabajar tres días a la semana nada más, o trabájame desde tu casa, o hazme nada más tales y tales labores, y después te vas. Hay un acuerdo con los trabajadores de muchas instituciones al respecto, pero hay otras instituciones que si son más exigentes y pagando mal, obligan a sus trabajadores a ir cinco días a la semana. Y eso ha causado obviamente mucho descontento de esas instituciones. Tengo entendido que las escuelas y los liceos son algunas de esas instituciones en las que se ha intentado obligar a los trabajadores, a los maestros, de ir a trabajar cinco días a la semana, y muchos de ellos han simplemente y llanamente renunciado por esa razón. Los que trabajan dos días a la semana o tres días a la semana, obviamente el tener varios días a la semana libre les ha permitido conseguir otros trabajos, les ha permitido conseguir otros trabajos, bien sea en empresas públicas o en privadas, donde se les paga mejor y ellos han logrado tener mejores ingresos. Hay que aclarar también que no todas las instituciones públicas pagan mal. Algunas instituciones públicas tienen ingresos propios. Por darles un ejemplo, las alcaldías y gobernaciones, ellas cobran impuestos. Y los que cobran impuestos han tenido igual que la banca pública, los bancos que son del Estado tienen ingresos, obviamente, por las actividades bancarias que ellos tienen. La banca pública ahorita otorga créditos y esos créditos también son indexados al dólar. Es decir, si te presto 100 bolívares, no me vas a devolver 100 bolívares, me vas a devolver 100 bolívares, más los intereses, más una cantidad de dinero que se calcula con unas tasas especiales que van de acuerdo a la evaluación. Es decir, si se evalúa el bolívar, me tienes que pagar también lo que se evalúa el bolívar. Entonces, bueno, como esas instituciones tienen bastantes ingresos, ellas les pueden pagar relativamente mejor a sus trabajadores, pagarles bonos de 50 dólares mensuales, 100 dólares mensuales, repito, eso es aquellas que tienen ingresos propios. Pero como ustedes entienden, no todas las instituciones del Estado pueden tener ingresos propios. Por ejemplo, las escuelas, los liceos, ellos no cobran. Es una norma puesta hace muchos años por el presidente Chávez. Las instituciones, los colegios del Estado, los liceos del Estado no pueden cobrar matrícula a ellos porque la educación es gratuita y obligatoria. Las universidades públicas tampoco cobran matrícula. Las bibliotecas públicas, por ejemplo, tampoco cobran por sus servicios. Hay algunas instituciones que antes no cobraban o cobraban unas tarifas pequeñas y ahora están cobrando unas tarifas muy elevadas. Por ejemplo, el SAPI, el Servicio de Propiedad Intelectual, el CENIAT, también los impuestos que cobra el CENIAT también son indexados al dólar. Igual que las instituciones que cobran tasas, notarías y este tipo de instituciones que cobran tasas por sus servicios, todas esas tasas son indexadas al dólar. Entonces, uno se da cuenta como trabajador público, si estás trabajando en una institución que no tiene ingresos propios, pues lamentablemente estás condenado a ganar esas cantidades muy pequeñas de dinero, 8 o 10 dólares mensuales y bueno, o renuncias y te vas a otro lado o te quedas allí pero tratas de negociar para ver si consigues otro trabajo, otro tigrito y entonces tienes varios tigritos y entre todos vas teniendo dinero suficiente. También hay que acotar que aquí en Caracas, mejor dicho, en las grandes ciudades es relativamente fácil conseguir varios empleos, tener varios tigritos, pero en el interior del país lo que me comentan es que no es tan así, mucho menos cuando te vas a un pueblo, un lugar más remoto, es mucho más difícil conseguir tigritos o aquí llamamos tigritos a trabajos por estajo o trabajos freelance, es mucho más difícil conseguir un trabajo donde te paguen digamos 50 dólares por hacer un trabajo de una hora, dos horas diarias, es muy complicado conseguirlo en el interior mientras que aquí en la ciudad es más fácil. Dependiendo también de la carrera a la que dediques y de tus capacidades, de lo que tú hagas, hay gente también que por ejemplo saben arreglar electrodomésticos o saben hacer trabajos de plomería o pintura y se ponen a hacer ese tipo de cosas, arreglar aires acondicionados, refrigeración, depende mucho de tus capacidades y de lo que te pongas a hacer, pues hay artesanos, hay personas que se han desarrollado sus capacidades artísticas, se han puesto a hacer artesanías para la venta, hay personas que hacen gastronomía, hacen tortas, platos, platos para almuerzos, uno ve cerca de los lugares de empleo, cerca de las zonas donde hay muchas empresas, uno ve que ha surgido el comercio, personas que llegan con cabas a vender platos de comida, comida casera, empieza a vendérsela a la gente, o sea, han surgido muchos llamados emprendimientos, también el gobierno ha flexibilizado lo que es determinadas zonas, que los bulevares, los lugares donde antes había eliminado el comercio informal, los llamados buhoneros, ahora se ha hecho como que loco al respecto y entonces el comercio informal ha surgido de nuevo en muchos lugares, en muchas plazas y bulevares donde antes había sido eliminado y bueno, muchas personas se están dedicando al comercio informal, pues a comprar ropa para revenderla, comprar caramelos para revenderlo, comprar cigarrillos para revenderlo, ese tipo de cosas, pues muchas personas se están dedicando a eso y uno ve que hay mucho comercio informal en lugares donde antes no había, donde antes se había eliminado, ¿no? Este, bueno, eso es un poco para que se comprenda la situación, se comprenda un poco porque también uno lee en las redes sociales gente nuestra diciendo que los que protestan son golpistas, son gente que quieren acabar con el gobierno, con la revolución y son personas desestabilizadoras, de hecho, subí un video esta mañana de un diputado que decía esas cosas ahí en un programa de televisión, de BTV, que son maniobras para desestabilizar la revolución, no, la enorme mayoría son personas que están muy descontentas con lo que está pasando, que saben muy bien el efecto de las sanciones y el bloqueo y lo que eso causa en la economía, pero que, oye, están cansadas de escuchar eso desde hace varios años y lo que quieren son soluciones, pues, quieren que el gobierno tome medidas contundentes para arreglar la economía y no que estemos dando excusas todo el tiempo de las sanciones, etcétera, etcétera. Subí también una entrevista que se le hace a, hay algunos economistas del chavismo como Tony Bosa, Juan Carlos Valdés, Pascualina Curcio, que ellos creen que se pueden tomar medidas para recuperar los salarios en medio de la, sin causar hiperinflación. Hay otros economistas, como por decirles un nombre, Jesús Faría, que él cree que el tomar esas medidas lo que va a causar es que la hiperinflación surja de nuevo y que él lo que dice es que lo que hay que hacer es restablecer o reactivar el aparato productivo y crear industrias que puedan fabricar y vender muchos productos y venderlos al exterior, que puedan ir sustituyendo o complementando la industria petrolera, pero él mismo reconoce que eso es un trabajo de 5, 10, 15 años o más, que para eso se están creando las zonas económicas especiales, pero ponen, por ejemplo, el caso de China que hizo algo parecido y lograr la recuperación económica a ellos le tardó más de 20 años. Obviamente es algo que tú no le puedes decir eso a un pensionado, a una persona de 60 años, de 70 años, decirle, no, tranquilo, que en 20 años vamos a arreglar la economía. Ten paciencia. Tú no puedes decirle eso a una persona de esa edad que puede que la esté pasando mal. Uno, por ejemplo, en el metro ve muchas personas, muchos viejitos, muchas personas de edad avanzada vendiendo caramelos, vendiendo cosas porque la pensión no les alcanza y, bueno, lo que hacen es eso, pues, tratar de vender cosas y uno les da mucha pena con él, les compra cosas y hasta les da miedo porque a veces son viejitos muy delicaditos que uno siente que se pueden caer en un vagón de movimiento y, concha, es muy difícil esta situación. Es una situación causada por ese bloqueo y esas sanciones que está sufriendo Venezuela, igual que lo sufren otros países como Cuba desde hace más de 60 años o como Nicaragua o como la misma Rusia que por diferentes razones aquí o ya también se le han aplicado miles de sanciones, ¿no? Entonces, bueno, esa es una explicación que quería dar a las personas para que entiendan un poco lo que pasa, para que entiendan un poco, bueno, los problemas que ha habido y que hay en estos momentos en Venezuela que entiendan un poco esas marchas que han habido y que van a haber y que ellos, pero, o sea, como tuitean en estos días pues que las personas que lo hagan tienen todo el derecho de hacerlo, tienen todo el derecho de expresar su descontento así como yo también he expresado mi descontento en este video, pero, oye, por favor no se presten a intereses de politiqueros que lo que quieren es utilizarlo para reactivar protestas violentas ya con el fin de acabar con la revolución como pasó en 2017 o en 2014, ¿no? No se dejen utilizar y al gobierno le pido nuevamente hagan su máximo esfuerzo por arreglar la situación. No sé, obviamente yo no sé cuál es la respuesta a los problemas pero sería bueno que escucharan a otros economistas y que se intentaran tomar otras medidas porque estas medidas en realidad están causando mucho sufrimiento y mucho dolor al pueblo venezolano. Eso era todo lo que quería decirles y muchas gracias.